Hola buenas muchachos, ya estamos aquí en un nuevo video de Cold War y bueno, esta vez voy a intentar una rachita un poco guapa con uno de mis fusiles favoritos en este juego, que es el PPSH Y pues nada, vamos a ver que se puede liar aquí en América De rachas llevo el hand cannon, la maquina de guerra y el Vsat orbital Así que vamos a ver que se puede hacer aquí, espero que me toque un equipo un poquito decente porque no sé que pasa últimamente que siempre me toca con los que, bueno la mayoría de mi equipo va negativo y no sé por qué todo mi equipo es así O sea yo soy el único que hasta cierto punto queda positivo Vale, buena A ver A ver, voy a intentar atacarlos hacia aquí arriba que me parece haber escuchado a alguien ahí Manga, no, me llegaron por la espalda, joder que malos verdes Venga pues nada, a ver, vamos a ver, empezamos ahí un poquito a tope con una rachita de 4 A ver si puede salir aquí algo guapo también Vale, creo que había otro, ¿no? No A ver, no sé por dónde ir sinceramente ahora Es que pueden estar En cualquier lado justo ahora A ver, están arriba Van con marshals, no quiero enfrentar eso porque Es que las marshals me van a reventar por la mitad Estoy esperando a que pase, voy a campear un poquito aquí No, 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 me cago en todo Mira, es que, ala, es que espero no tener estos equipos otra vez Estos equipos que pasan de todo y Mira, y este con las marshals ahí a tope queriéndome matar a fuerza con esa cosa Parecía haber visto un puntito rojo ahí, no estoy muy seguro Sí, estoy, estaba seguro Es de mucha ayuda esta, esta linterna, eh, de verdad, me gusta mucho Me gusta mucho usarla Vale, ya se han ido dos A ver, vamos a ver Los humos de una, joder No viene nadie A ver, voy A ver, yo no voy a Yo no voy a atacar por ahí porque ya Están esperándome todos, evidentemente Están lanzando humos y de todo Voy a intentar atacar por un Un lugar un poco distinto, si está muy lejos, no lo voy a poder matar No sé si viene alguien por la Por la derecha o qué, pero A ver Vamos a ver Joder, estaba en la esquina campeando con esa cosa Ala, qué mala suerte Venga, va Mira, es que otra vez tengo en estos equipos Es de verdad súper molesto que cuando me tocan estos equipos que Que no, que no se saben mover mucho Que la mayoría van negativos, o sea No los culpos de que sean malos Porque todos en algún momento somos principiantes en un juego Pero es que todo mi equipo está lleno de principiantes Y no puedo hacer todo yo Y si es que revientan a mi equipo, me revientan a mí también A ver Eh, hola Joder, cómo vienen, eh Vienen súper enojados Tiene todo súper a saco por mí A ver Es que Vienen los chalecos Joder Vale, ya está muy débil No, no creo Vale, ya lo mataron Venga No No, 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 no Es un francotirador Y siempre que cuando intento liarselo un francotirador Él me la termina liando a mí No lo voy a enfrentar Mira, 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 mira Qué les digo Joder Salvado ahí por los pelos Y un otro por aquí, creo Sí Vale, tengo el U.S.A.T. ya Vamos a ver qué se puede liar aquí Vamos Vale, esto me gusta más Ya está empezando a coger mejor forma Vale No Alas, señor, compañero Menos mal Pero no Como que no quería funcionar Vale, venga Vale, recho de 19 Venga, vamos a ver qué tal No Marshals Casi me mato ahí, tío No sé por dónde vienen Yo me voy de aquí Salta Joder No No, me ha matado con el achita Qué mala suerte No puede ser A la IV equipo 11 a 13 Madre mía Es que Es que siempre es igual con estos equipos No sé qué pasa Que siempre me Siempre me toca con estos equipos Que pasan de todo Simplemente No saben qué hacer Exactamente Pero joder Es que es súper molesto Bueno, vamos A ver No 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 Las marshals otra vez Vale, ese hombre Me ha matado nada más Dos veces Yo nacido con las marshals Mira, es que todo mi equipo Está aquí atrás Vale, no sé cómo he matado a ese A ver, vamos a ver qué tal No No Tío Me llegaron otra vez Con Con la chita esa Venga, chamo Ay, míralo No Joder No Es que Todos van a súper a saco por mí Lol Es que Es que ve este equipo Es un poco desesperante Es un poco Es que sí es un poco molesto Les di un harp O Ajá Harp se llama Vale Me la intentó pegar Menos mal que falló Que el 80% de las veces Me la terminan pegando Así que estoy feliz De que esta vez no lo hicieron Vamos a ver ese Últimamente no sé qué pasa Con el matchmaking Que A pesar de que me Me dan equipos malos Pero igual Los enemigos No son tan Me cago en todo Me llego por la izquierda No son tan No son tan buenos Son lobbies un poco más Más disfrutables O sea que sí Que tengo que hacer la mayoría Yo también Pero las lobbies No son tan pesadas Como otras veces Que Hay veces en las que no puedo Ni siquiera avanzar Porque ya todo el equipo Enemigo me está esperando O a la mínima que disparo Ya todos me están cazando Así lleve silenciador o no Que siempre pase igual Vale, no han matado Ahora voy a intentar Llegar eso otra vez Hacia aquí Porque Mira tío Es que está metido Ahí en la esquina Joder Mira y es que mi equipo Ni siquiera toma las chapas Digo Yo no voy por el objetivo Precisamente para acercar Algo Me cago en todo Con las marchas A ver A ver Pero es que mi equipo Ni siquiera va por las chapas Es un poco Es para flipar De verdad Para flipar Escuchad Venga Venga A ver Vamos Bueno que sinceramente En este juego Me viene valiendo Muy poco Si gano O pierdo la partida Yo lo que quiero Nada más es divertirme Pero es que Las partidas De baja confirmada Y de lo por equipo Se termina muy pronto Pues nada 60 a 10 Ha estado bastante guay La partida Sobre todo ahí Cuando los estuve Esperando En En la estación de televisión Y Y sobre todo También esta jugada Que estuvo bastante guapa Ahí Esperándolos Ahí arriba Pero Pero pues es que La verdad Mi equipo no da una No da una Es un poco molesto Hay una rachita De 20 y pico 22 23 Creo Y pues nada